Sí, lo que pasa es que el 8 de octubre nos entregó la vivienda después de una larga lucha de haber conseguido los fondos para poderla construir. Y de esta vivienda, de esta cooperativa que hace 25 años que sigue, por este tipo de tema, llegamos al fin de construir la vivienda, una vivienda de casi, de la clase media, que era la vivienda de primera. Y el 8 de octubre nos entregó la vivienda y regresamos a 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 la vivienda. Con muchos defectos, con muchos problemas. Así que bueno, la cooperativa a esto lo debemos aceptar con la vivienda y hoy estamos esperando a ver qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que le dice la vivienda en este caso? ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Qué es lo que tiene que ser? Y bueno, que esto es responsabilidad de la vivienda que ha construido y que debe cumplir con el friego. Por lo tanto, van a obligar a la empresa a criar a todos los aceros que les correspondan. Pero hay temas muy delicados que es la parte estructural, que está mal construida. Es un problema grave. Ya hemos hablado con los arquitectos y ellos nos han estado explicando que esa parte creería que no tiene solución. Ahora, la empresa, ¿ustedes como cooperativa van a hacer una demanda a la empresa? ¿En qué caso? Y lo que pasa es que cabe hacer una demanda a la empresa y al IPB porque el responsable es el IPB y que nos va a cobrar las cuotas ahora en las casas en el IPB. Así que cabe hacer una demanda a los dos. Y bueno, vamos a esperar ahora que la empresa, hoy hemos llegado con gente a Uruguay, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Si va a cumplir ya el mes de lo que nosotros nos reconocemos, sino bueno, vamos a tener que actuar de esa manera, o sea, hacer una demanda. ¿Cuánto es la cuota que está pagando el vecino? Y la cuota es de 1.500 pesos, que se tendría que empezar a pagar ahora a partir del ruido. Pero en este caso, como las casas todavía no están en condición y todavía no están habitadas, porque deben haberse vecinos, la mayoría de las casas no están habitadas, por lo tanto no se va a pagar la cuota. Porque hasta el mes de ayer ni se nos dé la asociación. Yo puedo, porque tienes una casa de primeros, o sea, si nos están cobrando la cuota de una casa de primeros, nos tienen que traer a una casa. ¿Cuál es la empresa? Bien, bueno, de todas formas nosotros estamos abiertos a todo lo que ustedes acontecen, y bueno, cada vez que necesiten, porque los vecinos piden una solución en este caso, cuando esté como presidente, seguramente la muestra no lo estamos permanentemente en este caso. No, por favor, estamos disposiendo a ustedes y ojalá que se solucione esto para el bien de todos los propietarios, de todos los vecinos. Y bueno, estamos disposiendo de la necesidad en el sistema que nosotros les comuniquemos a los socios, y bueno, agradecerles también por esta oportunidad de hacerles saber a los socios a través de este medio. Muchísimas gracias.